En la provincia fueron otorgadas 1.921 carreras universitarias a los estudiantes aprobados en la primera convocatoria de las pruebas de ingreso. No obstante, quedaron 33 estudiantes sin especialidad, aunque existían carreras. Se le otorgaron a los estudiantes que quedaron sin carrera en la convocatoria ordinaria un total de 388 carreras. Para la segunda convocatoria hay 359 especialidades, quizás no la que se pidió en la primera opción. Para esta convocatoria también tenemos un respaldo de plazas, alrededor de 300 y tantas plazas para la convocatoria extraordinaria en la guía de ingreso preuniversitario, porque en el concurso no tenemos respaldo de plaza. En esta convocatoria extraordinaria puedo decirles que estamos ofertando una carrera de metalurgia, 17 carreras de mecánica, 5 carreras de matemática, 2 de física, 7 de ingeniería agrícola, 4 de filosofía marxista-leninista, 56 carreras de agronomía y el resto de las carreras de corte pedagógico. El día 18 de julio se prevé otorgar las carreras a los aprobados en la segunda convocatoria para que familia y estudiantes acudan a la Dirección Municipal de Educación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.